Vengo, vengo siguiéndote a paso lento Cuidando todos mis movimientos Con un deseo que me trae así, 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 así Te digo que esta noche soy tu desconocido Que mañana voy a ser más que tu amigo Me vas a rogar que me quede aquí, 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 aquí Que si tú te vas me busco a alguien más Pero si te quedas la noche no vas a olvidar Ponte, ponte para bailar, ponte, ponte Que si tú te vas me busco a alguien más Pero si te quedas la noche no vas a olvidar Ponte, ponte para bailar Ponte, ponte y no me podrás olvidar Acércate a mí que quiero bailar Con mi paso lento que te va a gustar Y déjame ser tu mejor recuerdo de ayer Cuando despiertes Te digo que esta noche soy tu desconocido Que mañana voy a ser más que tu amigo Me vas a rogar que me quede aquí, 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 aquí Que si tú te vas me busco a alguien más Pero si te quedas la noche no vas a olvidar Ponte, ponte, ponte para bailar Ponte, ponte Que si tú te vas me busco a alguien más Pero si te quedas la noche no vas a olvidar Ponte, ponte para bailar Ponte, ponte y no me podrás olvidar A paso lento, a paso lento A paso lento, a paso lento Que si tú te vas me busco a alguien más Pero si te quedas la noche nunca vas a olvidar Ponte, ponte Ponte, ponte Que si tú te vas me busco a alguien más Pero si te quedas la noche no vas a olvidar Ponte, ponte para bailar Ponte, ponte No me podrás olvidar